La calle nos da voz. Rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Por experiencia hablamos que en muchas comunidades se formaron las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones. Estamos en el primer encuentro Estadal organizado por la Red de Mesas Técnicas de Telecomunicaciones con el objetivo primordial de fortalecer la red, ampliar la red a todos los espacios, a todas las comunidades que tenemos dentro del Estado de Olada. En el cual estamos generando propuestas que vamos a elevar a un encuentro nacional. Esta propuesta se hace en base a las necesidades que tenemos en nuestra parroquia, en nuestra comunidad. Y una de las cosas que nosotros hacemos en la Mesa Técnica de Telecomunicaciones es eso, tratar de avanzar igual a las tecnologías y que esas tecnologías lleguen a nuestra comunidad, creando mecanismos, creando propuestas. Estas propuestas también son elevadas a la misma CANTEB que ya es nacionalizada. Y bueno, de allí se genera un documento y en el cual luego nosotros, como Red de Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, también estaremos haciendo seguimiento para ver cuál de nuestras propuestas se van a estar cumpliendo. Tenemos prontamente la organización del encuentro nacional, pues LARA fue escogida como CEO para dicho evento y estamos en ese proceso de organización. Hoy vienen los voceros del Consejo Estatal de Cooperativas contratadas por CANTEB en el Estado LARA, porque están haciendo enlaces para trabajar entre ambos en todos los proyectos donde sea necesaria su participación con respecto al levantamiento del catastro, con respecto a la planificación de los sitios donde van los nodos, donde se están proponiendo los centros de comunicación comunales, los sitios donde hay puntos de acceso comunales y nodos que todavía no se han logrado instalar. Todo esto en realidad es precisamente la democratización de las telecomunicaciones, pero direccionado al Poder Popular. Que sean ellos quienes se empoderan verdaderamente de lo que es la CANTEB, la verdadera empresa socialista de Estado que queremos. Llevamos más allá hacia las comunidades, hacia lo profundo. Lo que queremos es tener comunicaciones. Y comunicaciones, ya que esta oportunidad nos la brinda este gobierno revolucionario. Estamos aprovechando la oportunidad y empoderándonos de lo que dice nuestra Constitución. El poder lo tiene el pueblo y como pueblo lo estamos ejerciendo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El poder lo lleva a las comunidades de la ciudad, Así Samantha. Gracias por ver el video.